Y justo en ese momento al realizar el rescate, el cuerpo de bomberos de Torreón fue víctima de la delincuencia. Elementos dicen que cuando realizaban las labores de extracción del sujeto del cauce del río Nazas, les fue sustraída una mochila de las camionetas pick-up en las que había equipo de rescate y material pre-hospitalario. Con un valor cercano a los 8 mil pesos, el ladrón aprovechó que la unidad estaba sola para cometer el robo y huir con rumbo desconocido. Los bomberos llamaron a la policía para realizar el reporte y posteriormente presentar la denuncia ante la fiscalía para dar con los responsables. Y miren otra información, en los límites de Coahuila, San Luis Potosí, Zacatecas y Nuevo León fue puesta en marcha una base de operaciones mixtas para blindar la seguridad en esa zona. El gobernador Miguel Ángel Riquelme destacó que más de 5 millones de pesos fueron invertidos en esta base que contará con sala de juntas, habitaciones, sala también para una capacidad de albergar hasta 50 personas y esta unidad de operaciones coordinada estará ubicada estratégicamente y cuenta con los servicios básicos además de dormitorios para hombres y mujeres, baños y regaderas. Quienes las policías hacen el gran esfuerzo de contener, de mantener y de detener a los delincuentes pues tienen también, tienen que pagar, ¿verdad? Y eso solamente se hace cuando hay una buena coordinación entre todas las corporaciones de nuestra sociedad. Por ello yo hoy felicito a Chema, porque está metido en el tema y las alcaldesas y los alcaldes de Coahuila están también de manera muy coordinada trabajando con nuestras policías, con los mandos, con los mandos únicos. Por eso Coahuila es diferente, por eso aquí sí tenemos resultados. No hemos entregado, pero ya está listo, que es el cuartel de Acuña. Eso es algo también, una muestra de la confianza que tiene Coahuila con el ejército mexicano.